Todo parece indicar que Jenny Berenice y Wilson Camacho están calientes. ¿Pero con quién? ¿Con Luis Abinader? ¿Con Miriam Germán? No. Con la Organización de las Naciones Unidas. Y vamos a despolitizar este tema, porque tenemos que comenzar por hacer contexto. Señores, cuando en el año 2021 comenzaron los famosos allanamientos que le costaron la libertad a Alex Medina, Adán Cáceres, luego a Jan Alain, más adelante José Ramón Peralta, en fin, y otros. Naciones Unidas fijó postura en torno a este tema, punto uno. El Departamento de Estado de Estados Unidos también fijó postura. Y lo hizo a favor de Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Recuerdo que incluso con el caso de Lisandro Macarrulla, a Miriam Germán se le hizo un reconocimiento, en el cual, irónicamente, ella aprovechó para profesar o para decir su crítica en torno al tratamiento de ese caso en particular. Poco le faltó decir, no estoy de acuerdo con lo que se hizo en el caso del señor Lisandro Macarrulla. Pero, para buen entendedor, pocas palabras pastan, como dice el refrán. Entonces, ahora vemos que se da lo opuesto. Esa misma ONU que públicamente respaldó a Jenny Berenice y Wilson Camacho en su cruzada contra la corrupción. Es la ONU que hoy día le da la espalda drásticamente cuestionando el proceso contra Jan Alain Rodríguez. Entonces, vamos a ser honestos. Jan Alain hizo prácticamente nada para ser tomado en cuenta en términos empáticos por la sociedad dominicana. A mí mismo me llegaron casos que yo no sé si son ciertos, pero de serlos no dejan para nada bien parada la construcción, la fibra del alma del ex procurador. Pero bueno, el punto es que él escaló su caso a la ONU y yo mismo entendía que eso era una pérdida de tiempo porque esa ONU apoyó a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y ustedes creen, y esto es para que vayan haciendo conciencia de si esto es una derrota o no, la salida, las declaraciones ante la opinión pública del director del PEPCA, Wilson Camacho, recientemente, como una forma de responder a lo que ocurrió en la ONU. Él que estaba tras bastidores, él que no tenía ánimos de dar la cara, por razón que sea, quería tomarse un descanso, yo no sé, pero salió. Tuvo que salir a hablar. Curiosamente, yo no comprendo del todo sus declaraciones porque él dice del expediente y de las acusaciones sólidas, pero ¿por qué si ese expediente está estructurado, está hecho, es sólido, no se van a juicio de fondo? ¿Por qué tuvieron que exigir los 18 meses? No entiendo, pero bueno. Él salió a hablar, Wilson Camacho, pero ¿por qué? Porque en su fuera interno, él está consciente del duro revés que significa esto para ellos. Y yo les voy a explicar ya, sin maquillaje, por dónde va este tema y por dónde van los tiros. Si Luis Abinader se huele que Jenny Berenice y Wilson Camacho están categóricamente calientes con la ONU, por la razón que sea, ¿saben ustedes en qué se convierten desde ese momento los gemelos fantásticos? En moneda de canje, para lo que sea, tanto a nivel local como a nivel internacional. Porque no es verdad que Luis Abinader va a coger un tiro de la ONU por los gemelos fantásticos. Eso no es verdad, eso no es verdad, señores. Entonces, eso tiene repercusión política. Claro está, hay que decir, a mí no me interesa que un organismo internacional y más como la ONU, con todo lo que está promoviendo en estos últimos años, tenga injerencia en mi país. A mí no me interesa eso. Ahora bien, una cosa es lo que yo quisiera, mi mundo ideal. Y otra cosa es cómo yo sé que funcionan las cosas. Incluso en el tema, y lo voy a forzar más, incluso en el tema de la frontera, si Luis Abinader siente que los gemelos fantásticos están calientes con la ONU, incluso en ese tema, sus cabezas son monedas de canje. Y eso, tanto Jenny como Wilson lo saben perfectamente. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene. Y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones. Y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Ha provocado, porque el primero que, si fuera esto verdad y se comprueba y las investigaciones dan hecho, el primero que se coge cárcel es el mismo Jochi Gómez. Sí, el confesor. Es el confesor. Sí, yo lo hice con esto, con esto y con esto. Y él va a dar toda la información al Ministerio Público hasta de lo que comieron ese día cuando lograron hackear el correo de Margarita. Entonces, yo creo que en esa lógica de socios, en ti, nunca va a pasar si él mismo se va a clavar el cuchillo. Pero un momento, hay algo que sí haría suponer que lo haría y es el acuerdo con la Fiscalía por la cooperación. Y ahora, estoy escribiéndome una película. Si él cede esa información a la Fiscalía voluntariamente a través de un acuerdo, Yo coopero contigo y tú me reduces la condena. Eso es otro proceso, dentro del proceso. Pero aquí no ha habido ningún proceso. Él simplemente se dio a la tarea de que dijo, bueno, yo creo que en esta sí yo me voy. Yo creo que de esta ya no me salvo. Una toca mi clase de voluntario. Yo creo que de esta ya no me salvo del Intran. Así que déjame ver a quién yo voy a joder ahora. Y entonces empezó a tuitear. Fernando Juzgás Bune esto, el grupo Yesyene y esto. Y además, tiene dos presentadores de televisión con la cual tiene intimidad. Yo me encuentro como tan innecesario ese último detalle. Tú sabes bien que eso de desacreditación, pero es una desacreditación que finalmente sabes bien como en la sociedad dominicana y que también le gusta a la sociedad dominicana eso. Sí, lamentablemente. Y que nos tiene que valer madre la pedida personal. Es que la estrategia de Jochi Gómez de decir también Al final, la colita. Es el mensaje de que, señores, tengo demasiada información. Exacto, exacto, exactamente. ¿Por qué crees que fue como que la colita? Porque en esencia, lo más delicado es al principio. O sea, el primer párrafo donde dice yo con Fernando Juzgás Bune, con un servidor tal, 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 hice tal cosa. Eso es lo que verdaderamente importa. Y rematar eso, como dije, con esa colita de que, miren, tengo más información, no solamente de hackeos, no solamente de información gubernamental, sino de también personal. Que eso, que eso también le guste o no le gusta a la gente, te quita tu reputación de una forma increíble en esta sociedad. Te vas al hoyo con una cosa así. El grupo SIN no se ha pronunciado sobre esto. Ellos podrían estar pensando, no tenemos que pronunciarnos sobre estas calumnias, pero yo pienso que sí. Es que es una acusación grave. Yo pienso que sí, y yo pienso que es muy grave, porque no solamente afecta a ese grupo en específico, sino, señores, es que afecta a todo lo que representa ese grupo en la opinión pública. La opinión pública dominicana confía mucho en Alicia Ortega. La opinión pública dominicana confía mucho en Nuria Piera, en Jochilora, en Marino Zaprete, en Nieves. Y todos ellos han dado muestra de ser un conjunto y que se han apoyado en otras ocasiones cuando son víctimas de abuso de poder y todo eso, han hecho protestas, ese mismo grupo. Y yo creo que ahora, ese mismo grupo debería salir a defender esto, porque es que... ¿A defender cuál esto? ¿A qué esto? La acusación de... La acusación de SIN y Alicia Ortega. Y porque es que si esto se queda así, va a quedar la duda. Estamos hablando de que es una de las únicas cosas de que la opinión pública, o sea, confía en esta gente. O sea, la opinión pública confía ciegamente en esta gente. Personas, periodistas, comunicadores que han sido la contención del poder del Estado. De comillas. Bueno, en su momento cada uno de ellos lo fue. Tienen que aprovechar ahora que supuestamente hay un ministerio independiente, está doña Miriam Germán allí, y que pudiera esclarecer. Pero ahora que tú dices eso, mira, qué importante es eso. No había yo reflexionado eso. Pero si en un determinado momento, cuando sucede lo de Marino Zapete, que lo sacan de Teleradio América, y toda esta situación que se queda también, que lo sacan del grupo SIN también, y que Nuria se acercó al apoyo, Jochi... Bajo grandes sospechas de que fue por presión del gobierno. Y hubo todo ese apoyo público, porque cada uno de esos personajes que mencionó Maracayo se expresaron o a través de las redes sociales o a través de los medios electrónicos para poder ofrecer su apoyo a Marino Zapete. Si este grupo se queda mudo, a mí me indica, a mí me indica que en verdad Fernando Hasbún está inmiscuido en eso. Porque tú no vas a defender, tú no vas a defender algo que tú ya sabes. Híjole, ¿cómo yo voy a salir a defender? No meter la mano en el fuego. En el fuego, si yo sé que eso es verdad. Porque me voy a quemar solito. Y entonces yo también me voy al hoyo ahí, aunque yo no tenga nada que ver en ese momento. Yo quiero agregarle algo más a eso. Pero sería eso. Si fuera cierto esta información que está dando Jochi Gómez, él tiene los días contados. Porque si esa información a la que él ha tenido acceso, eso que él sabe, que no es solamente de los Hasbún, sino también de funcionarios, y posiblemente militares, y empresarios, y todo esto. Y además, si él, como ha demostrado, está dispuesto a divulgar esa información, no creo que le quede mucho día para contar en el resto de su vida. Somos la quinta pata, José Maracayo, Dele Medina, el charro bachatero, su amigo Fernando González. Recuerden darle like, comentar, compartir, y todo eso. Cuando decimos ahora...